...grabando en Nueva York un nuevo disco, pero esta vez como solista. Lo que era un sueño hoy es una meta cumplida y la cantante y actriz llega con Tú y Yo, su carta de presentación. La espera terminó. Maite Peroni presentó Tú y Yo, su primer sencillo como solista. Así es, el estreno de Tú y Yo es un momento importante, muy especial para mí y para toda la gente que ha estado presente durante todo este tiempo. Así que emocionadísima y esperando la respuesta de la gente. Ojalá que les guste, ojalá que se identifiquen con la canción y que se convierta en parte de sus canciones favoritas. Maite decidió presentar Tú y Yo a través de la red. Miles de fans de todo el mundo pudieron escuchar la primicia. Y hubo días afortunados que pudieron conversar con la cantante. Polonia, Venezuela, Brasil y Colombia fueron algunos de los países presentes. Es increíble. La verdad es que es impresionante cómo podemos estar cerca de las personas a pesar de la distancia y a pesar de todo lo que existe en kilómetros y en espacios. De pronto poderte dar cuenta que con un botón puedes estar cerca. Y la verdad es que creo que fue una dinámica muy interesante. Me pareció increíble porque puedes estar en contacto directo. Y así como tú compartes con ellos, ellos también pueden platicar contigo, te pueden preguntar y se vuelve realmente un momento compartidos. Tú y Yo es una bachata en la que Maite le canta al desamor. Así es que ya lo sabe, a partir de hoy Maite Perróni comienza a escribir su propia historia en el mundo de la música con Tú y Yo. Televisa Espectáculos, Alejandro Guzmán. Muy guapa. Venga Maite, te mandamos muchos saludos. Muy reposa Maite. Oigan, vas tú. Sí, vivir.